En 10 millones de dólares ronda la cuantiosa fortuna de la hermosísima y talentosa Kate del Castillo, la misma que en las últimas horas ha estado en la boca del huracán y todo gracias a un controversial romance de su pasado. Ahí te va. Recientemente varios medios de comunicación como el canal de YouTube Famosos de Cerca MX han estado hablando acerca del supuesto morío que Kate del Castillo habría tenido con nada más y nada menos que con el hijo del dueño de Televisa, Emilio Azcárraga. Y quien habría revelado dichos detalles fue el padre de la actriz, el icónico actor Eric del Castillo. El famoso habría destapado hace 10 años en una entrevista radiofónica que entre los pretendientes de su hija estaba el futuro heredero de Televisa, con quien Kate habría iniciado una relación cuando ella tenía 23 y él 27. Según dicho medio, las declaraciones del actor de Amigas y Rivales habrían revelado que esta relación para él fue de las más sanas que tuvo su hija, pues él había sido testigo de lo mucho que llegaron a quererse y la forma en que se divertían y compartían su tiempo juntos. Sin embargo, años después, la mismísima intérprete de Teresa Mendoza en el programa Historias Engarzadas habría confesado que en realidad sus padres fueron los primeros en no ver con buenos ojos este romance, pues estaban conscientes del peso que tenía el apellido Azcárraga y por ello no querían que el trabajo de su hija fuera desmerecido por haberse relacionado con la familia de los ejecutivos. Pero, de acuerdo al portal Infobae, el hijo del magnate del canal de San Ángel los habría invitado a cenar un día, ocasión en la que aprovechó para pedir permiso de poder salir con la chamaca, es decir, Kate. El primero y único, eso ya no se usa ni se usaba desde entonces, comentó la actriz de Ingobernable, aclarando además que con este gesto el chavo habría convencido a sus padres, demostrando que Azcárraga Jean buscaría hacer las cosas bien con la joven promesa de las telenovelas. Según la misma fuente, esta historia de amor habría durado casi tres años, tiempo en el cual la mexicana no se vio beneficiada por ser la nuera del tigre Azcárraga, sino al contrario, del castillo llegó a pensar que su carrera podría verse perjudicada. Asimismo, Kate reveló que la única ocasión en la que su entonces galán le propuso ser parte de una telenovela fue con Azul, un melodrama de 1996. Pero esta propuesta se la habría hecho debido a que la protagonista inicial renunció, como quien dice Kate, fue la segunda opción. De acuerdo a Infobae, el truene de esta relación llegó por problemas con Televisa, pues la estrella siempre expuso a su pareja, los problemas de los que ella era testigo dentro de las instalaciones de la empresa en búsqueda de que se mejoraran las condiciones en que todos los trabajadores laboraban. No obstante, no fue del agrado de otros directivos. Pero la cereza del pastel aparentemente la habría puesto el propio Azcárraga Jean, quien según del castillo le dijo, no me late que seas actriz, o terminas tu carrera o aquí terminamos. Y de paso le habría recordado que los directivos del canal no podían mantener noviazgos con las actrices, según lo estipulado por la empresa y menos casarse. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Kate del Castillo pudo haber arruinado su carrera si se hubiese casado con el hijo del dueño de Televisa? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine.